Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, en el que se nos propone la reforma a los artículos 116, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito de la reforma a los artículos mencionados es establecer la posibilidad de que en las entidades federativas y el Distrito Federal se puedan establecer gobiernos de coalición mediante compromisos perfectamente establecidos en un convenio que se celebra entre el Ejecutivo Estatal o Jefe de Gobierno con los integrantes del Poder Legislativo. La propuesta contenida en el dictamen encuentra su antecedente para estos efectos en la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de febrero del 2014, en la que en los artículos 76, fracción segunda y 89, fracción segunda, se da la posibilidad de que pueda haber un gobierno de coalición en el Ejecutivo, contando con una mayoría en el Legislativo. Como todos sabemos, actualmente, como forma de asociación política entre los partidos en la legislación electoral mexicana, se establecen las coaliciones, por estas son meramente electorales, y al término del proceso correspondiente, por mandato de ley, la coalición queda extinguida. En el caso que nos ocupa, se pretende que la coalición gubernamental dé la suficiente estabilidad política a quienes habitan en dichas entidades. Debe existir el acuerdo entre el Ejecutivo respecto de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con base en compromisos preestablecidos, contenidos en el convenio, que a fin de cuentas se refleje en el programa de gobierno que se haga. Debemos recordar que, con base en el Sistema Nacional de Planeación, así como el Ejecutivo Federal, expide al inicio de su gestión el Plan Nacional de Desarrollo, los Ejecutivos Estatales expiden su correspondiente Plan Estatal de Desarrollo, con base en el cual se expiden los programas sectoriales. En consecuencia, cuando se apruebe el gobierno en coalición, lo que se hace es reconocer que en el ámbito del Poder Ejecutivo se apoyarán las medidas gubernamentales, particularmente en lo que corresponde a la aprobación del presupuesto de egresos, con las correspondientes partidas para impulsar el desarrollo económico de los Estados y, en su caso, el del Distrito Federal. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas, en nuestro país, el tema de las coaliciones gubernamentales merece un tratamiento adecuado en nuestra norma fundamental. Su reconocimiento y aplicación tienden a dotar a los gobiernos de la estabilidad y respaldos suficientes para que puedan gobernar en beneficio de los ciudadanos. En cuanto a formas de gobiernos, es interesante reconocer los claros tintes parlamentarios de la propuesta y su conciliación con la forma de gobierno presidencial. Pero también tenemos claro que el gobierno, en donde una sola persona impone su voluntad, está quedando atrás. Por estas consideraciones, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Cantú Garza.